Bueno, vamos allá. Primera multi. ¿Es porque ha salido el mantenimiento? Lo noto tosco el juego. O no sé qué mierda está pasando, pero bueno. Segunda multi. Tercera multi, creo. Creo. Va cuajado, hombre. Cuajadísimo. Cuarta multi. Ok. Una baitzi. Algo que no he hecho y debería ser. Que no lo he hecho, la verdad. No entiendo por qué no lo hice, pero bueno. Quinta multi. Suena el canadre, porfa. Sexta multi. Ok, nada. Séptima multi ya. Siete multis. Nada. Octava multi. No es un furro. Terrible lo que ha pasado. El horror salió con besitos. Nah, le voy a decir tirándome. En fin, quiero a ese personaje porque mi cuenta no lo voy a tener. No sé si tengo por él asegurado, pero... Está cuajado el juego. No me gusta, güey. No me gusta que se escuche así. Fue dejar el pity. Perdí el pity. Y ahora estamos sufriendo para sacar a Sésime. Armas free to play va a ser. Terrible. Y ahora sería... Esto de acá, ¿no? Roros son los amigos que hicimos en el camino. Efectivamente. Dale, Roro. La puta madre. La desesperación, señores. No sé cuántas multis tiré, pero bueno. No sé cuántas multis tiré, pero bueno. No voy a poder ver ni la animación, güey. Porque el juego está como el orto. Roro, concha tu madre.